Música Cuentan los abuelos que el banco fue un emporio industrial y comercial pero que debido a la pérdida de la navegabilidad del río Magdalena dejó de ser ese importante puerto En el taller Arcama se elaboran productos de aseo y adornos con materiales reciclables y del medio los cuales son vendidos en el taller o ferias organizadas por la institución o en eventos donde hemos sido invitados Música A través de la capacitación de los docentes por computadores para educar se nos dio la oportunidad de mostrar todo lo que hacemos en la institución a través de la tienda virtual Arcama Recordemos que la idea es abrir negocios Música Hoy gracias a computadores para educar tenemos la posibilidad de generar oportunidades de empresas para recuperar la tradición comercial del banco Magdalena Música Para mí ha sido un proceso pedagógico que me ha abierto los ojos al mundo de los negocios de hoy A ver Einstein, abra la cuenta en Twitter Recordemos que es desde el banco Magdalena para todo el mundo Aquí en nuestra institución Aquí en nuestra institución formamos jóvenes con mentalidad emprendedora y visión de negocio A ver el tema de la institución Gracias.